Bueno, esta es la introducción de la tienda que les estaba hablando. La tienda se llama Refine, es acá en Salisbury, donde vivo. Y la idea es utilizar todos estos muebles, como les decía, para restaurar la casa histórica. La intención, otra vez, es que estas piezas o esta madera que se consideraba, o estos materiales que se consideraban basura, sean parte de la casa de alguien. Y pues, como les había mostrado anteriormente, teníamos varias piezas. Voy a ir por cada una de ellas y les voy más o menos a decir en qué consiste. Esta es una mesa, bueno, no una mesa, sino un mueble para colocar de pronto libros o revistas o de pronto juguetes para niños. Lo pinté con este color, un poco alegre, porque se presta para decoraciones un poco más modernas, un poco más abiertas, más claras. La segunda pieza que está acá es también, digamos así, una especie de armario donde se pueden guardar varias cosas. Tenemos tres repisas allí. El acabado interior es natural. Lo mismo en la parte posterior. Y pues tienen unas pequeñas adaptaciones allí para que se sostengan las puertas bien. Con estas bisagras un poco antiguas, como de unas bisagras como de martilladas, digamos así, en bronce. Y las mesas, como ya las habían visto de pronto en algunos de los videos, son mesas que fueron hechas casi que asimétricas en este caso. Son muy parecidas, excepto por esta. Los acabados todos son diferentes, pero esta tiene un poco de diferencia. Voy a hacer algunas más para venderlas próximas. Bueno, para ver si la gente les gusta. Pero en general, pues, todas ellas representan un alargamiento así de la vida de estos materiales. El último que tengo acá tiene un acabado de madera superior y la parte inferior, pues, es bien ancha. Le puede caber muchas cosas, especialmente para colecciones de libros, para niños y todo esto. Y tienen color, pues, un poco agradable, más bien claro. Entonces, en este caso, espero que a la gente que se lo pueda presentar, pues, les guste. La tienda en sí tiene muchos pequeños lugares. Obviamente, muy sofisticados, muy bien hechos. Hay personas que organizan sus locales en las noches, como los, en este caso, los martes en la noche. Vuelven a traer, a rebastecer todos los lugares. Pero está lleno de muchas, muchas cositas muy bonitas. Y, pues, muchas personas le encuentran vida a esto en sus casas para, bueno, decoraciones o decoradores de interiores, pues, también pueden utilizar mucho de esto para decorar habitaciones o casas o, bueno, establecimientos. Entonces, tiene un segundo piso. Obviamente, está lleno de tienditas buenas. Pero, en general, este es el lugar. Otra vez en Salisbury. Y, pues, la tienda se llama Refine, como lo dieron. El aviso me lo van a traer pronto. Ya es un aviso como este. Es un aviso que todos deben de tener. En otras palabras, el diseño del aviso es parecido. Así mantiene una conformidad en cada lugar. Y, pues, de pronto estaré colocando algunas cosas por allí. Explicando un poco más el sentido de estos muebles. Y, voy a traer más muebles. Voy a enseñarles a hacer otros muebles como lavamanos para baños y todo esto con estos materiales un poco más complejos. Pero, igualmente, muy agradables para tener en la casa. Entonces, muchas gracias por haber visto el video. Espero que me vaya bien por acá. Que comience a vender piezas pronto. Y, pues, como siempre, les agradezco por su apoyo. Por seguirme durante todo este tiempo. Y, espero, pues, traerles más contenido enriquecedor y que les ayude mucho en sus proyectos. Que estén muy bien.